Aquí sí no quiero dar nombres, pero sí te puedo decir que ubico un par de personas que han quitado el reconocimiento que tendrían hacia mí como profesor porque les conviene más públicamente decir que son alumnos de alguien más. Me parece que un caso muy claro de eso es Carlos Vallarta, que él no buscó la fama. ¿Por qué no es alguien que tuviera ese perfil de buscar fama? Él fue a un programa, un video de ese programa se viralizó y él lo supo capitalizar. Bien, bien. ¿Cuál es el verdadero susto? Y el verdadero susto es que me deschavete ese pedo. Entonces, no quiero entrar en detalles, pero tú has sido testigo de cuando me deschavetó. ¿Por qué? Y puedo ponerme muy malito. Entonces creo que me preocupa, güey. Me preocupa que me pueda desbalancear. ¿El por qué me sobrepasan en fama? Creo que puedo decir que ha sido una cuestión de suerte, pero si soy muy honesto conmigo mismo, ha sido una cuestión de exposición. Ok. Todas las personas que me han superado de fama han tenido exposición. Un par de ellos ha sido por suerte y luego aprovecharon ese impulso. ¿Se puede decir nombres? Sí, creo que... No, para que la gente sepa, que a lo mejor no te conoce, sepa de quién eres maestro. Me parece que un caso muy claro de eso es Carlos Vallarta, que él no buscó la fama. Ok. ¿Por qué no es alguien que tuviera ese perfil de buscar fama? Él fue a un programa, un video de ese programa se viralizó y él lo supo capitalizar muy bien. ¿Es el de René Franco? Es el de René, el monólogo de las alergias. Ok. Ese fue, digamos, aunque ya había tenido algunos flashazos Carlos, según yo, y a lo mejor estoy mal y alguien me corrige, pero según yo ese fue el primero que dio el pulso. ¿Y ese tú lo tallarías con él? En parte, o sea, yo le enseñé la herramienta que sí voy a usar para ese y en algún momento sí me lo platicó y sí vimos opciones y demás, pero principalmente lo hizo él. Y creo que él supo capitalizar muy bien eso y él consideraría que es uno de ellos que el elemento suerte le llegó y lo supo utilizar. Y hay muchos otros, como Solín, por ejemplo, como Iván Mendoza, como Alexa, que no han dejado de chingarle y que suben implacablemente videos diario y contestan y hacen en vivos. Yo tenía apenas, ¿qué será, mi checo? Yo creo que unos cuatro o cinco años, ¿no? Que empecé con la diablo. ¿Qué? Que empecé medio a subir y luego que le subí de intensidad no tiene ni dos años. Ajá. Y tampoco he sido esa intensidad del diario. YouTube lo tengo abandonadísimo. Es decir, y por mucho tiempo pensé que era una cosa de no me acostumbro, no me da el hábito. Pero después de un rato me di cuenta que les acaba, güey. Es miedo. Es miedo, güey. Ajá. Es miedo y mi miedo va a sonar muy ñoño, tal vez. Pero es miedo a que esa mamada me desestabilice, güey. Ok. Y yo estoy muy bien con mi familia y estoy muy bien con mi vida. ¿Tienes miedo como al éxito de la fama? Digo, ¿se vale? Al éxito no, porque sí divido éxito de fama. Pero la fama sí, güey. Ok. O sea, sí. Ya me di cuenta que sí. O sea, tuve que asincerarme conmigo y decir, ¿qué te asusta, cabrón? Porque claramente algo te asusta. Y know thyself, conocete a ti mismo. Entonces vamos a... Ahora es que me puse a hablar conmigo, porque ahorita no hay para terapia. Porque no soy famoso. Entonces me puse a hablar conmigo y dije, ¿cuál es el verdadero susto? Y el verdadero susto es que me deschavete ese pedo, güey. Ya. Entonces, no quiero entrar en detalles, pero tú has sido testigo de cuando me deschavete, güey. ¿Por qué no? Y puedo ponerme muy malito. Entonces creo que me da... Me preocupa, güey. Me preocupa que me pueda desbalancear, güey. Entonces, por muchos lados me ponía yo solito el pie, güey. Y curiosamente tiene como tres semanas que dije, ya. Es de diario, pero... O sea, es de poquito, entonces. ¿De diario? Con esa conclusión. Sí, con esa conclusión tengo tres semanas. Porque siempre decía yo, no, es que qué hueva. No me gustan las redes. No, es que qué hueva. Yo pa' qué. No, es que... Y después de un rato dije, no es cierto, güey. O sea, claro que te gusta. Me encanta el reconocimiento. Me encanta el reconocimiento. Y finalmente si estoy en un escenario es porque soy nególatra de mierda. No puedo decir lo contrario. Pero sí me asusta la fama, güey. La neta. Me asusta que me vaya a sacar de pedo. Luego, por otro lado, confío en que soy un güey pues ya bastante checito, por no decir ya pasado de todo este. Y que tiene como sus bases sólidas. Y me confío en que eso me pueda ayudar. Amigos como tú, amigos como Franco, amigos que están ahí siempre para sostenerme y que además entienden la experiencia por la que yo atravesaría. Pero tengo mi edo, güey. Y aún así tiene como tres semanas que ya dije, órale, vamos a probarlo, güey. Y estoy subiendo diario, güey. ¿Y sabes qué pasaba? Que también yo decía, me gusta el contenido de comedia y me encanta el contenido de stand-up y reacciona muy bien la gente, pero quiero algo con lo que pueda conectar con la gente. Así como tú tienes tus entrevistas, que lo has hecho muy cabrón y que has encontrado tu nicho. Gracias. Yo necesitaba algo así. Ajá. Y después de un buen rato de que varios alumnos míos y un par de expacientes míos, porque yo fui terapeuta un ratito, me dijeron, güey, ¿cuándo vas a hablar de ese pedo? Tú eres un cabrón que le sabe muy bien al pedo del conocimiento personal. ¿Y por qué nunca hablas de eso en tus redes, güey? Yo, fíjate. Y esto lo empecé a hacer y está teniendo muy buena respuesta. Pero esto tiene dos semanas, güey. ¿Estás subiendo a dónde? ¿A qué plataforma? A todas, a Insta, bueno, a todas menos YouTube. Ok. A Insta, a TikTok y a Facebook. ¿Estás subiendo? Son videítos que tienen que ver con diferentes, vamos por partes. Ajá. Y todo el concepto se llama en obra negra. Ok. Porque les explico que yo soy un motivador que los representa. Porque no estoy flaco, ni bonito, ni he llegado, ¿no? Estoy a medio cocinar, estoy en obra negra. Ok. Entonces les digo, güey, pues soy un güey que con todo y sus complejos y con todo y sus pedos y con todo el arrastre que trae de un chingo de cosas que todavía no entiende, pues está chingando. Y dentro de lo que cabe, soy bastante pleno. Entonces, ¿qué tal que aprendemos juntos? Entonces es un proceso interesante de chamba, güey. ¿No ha habido un reclamo? A ver si me voy a entender. ¿Un reclamo hacia la vida? ¿O un reclamo hacia tus alumnos? En este caso, llámese como se llame. En otras áreas que yo he explorado, como la odontología, siempre hay un reconocimiento a tu maestro. Siempre. Sí, sí, sí. En leyes me imagino que también hay una pleitesía sobre el que me enseñó Derecho Romano. En todas las áreas que yo conozco, hay un reconocimiento al maestro. Menos en la comedia. Es algo raro. Creo que, aunque hay varios que nunca han dejado reconocerme el mismo Carlos, Alexa, Solín. Hay muchísimos alumnos que siempre se aseguró de decir que soy yo, que siempre me recomiendan. Hay gente que incluso no es mi alumna y me recomienda. Hay gente muy chida, muy aliviana, como el huevo barrientos que siempre me manda la gente. Es decir, pero finalmente no hay que olvidar que, pues sí, este es un negocio que tiene dos factores bien peligrosos. Uno, el ego, que vivimos de ese pedo. Y es muy fácil que se nos suba. Yo a cada rato veo a compañeritos como se van despegando del piso. Y empiezan a creer que le evitan. Y que cagan mármol. Y que están así de que verga. Entonces, y por otro lado, las relaciones públicas. Aquí sí no quiero dar nombres, pero sí te puedo decir que ubico un par de personas que han quitado el reconocimiento que tendrían hacia mí como profesor porque les conviene más públicamente decir que son alumnos de alguien más. Y la gente sabe de quién estoy hablando. No tengo yo que especificar. Es más, esa persona sabe de quién estoy hablando. ¿Por qué está en redes sociales ya? Sí, no, es una persona ya muy viral, muy famosa. Pero no le conviene decir. Y lo que yo creo es, finalmente, ya me pagaron. Desde el punto de vista muy profesional, a mí no me deben nada. Me pagaron un curso y hasta ahí. O sea, tú cobraste y ellos cumplieron. Y hasta ahí termina el compromiso. Si acaso Vallarta todavía porque no me lo ha pagado, todavía me deben reconocer. Ya ves que la vez que fue a la mesa lo dijo. Pero como yo lo veo, a mí me encanta cuando tienen gratitud conmigo. Pero creo que al final el objetivo de un buen maestro es que el alumno no te necesite. Ya. Y mucha gente va a jugar a esta pendejada de solo enseña el que no sabe. Y eso es porque les ha tocado muy mal a los maestros, la verdad. Pero los que hemos tenido buenos maestros en nuestra vida, hemos visto gente apasionada por una materia y apasionada por compartirla. Y los grandes maestros hacen toda la diferencia. Yo no estoy diciendo que yo sea un gran maestro, pero sí tengo la certeza que soy alguien que le apasiona enseñar. Entonces, no tanto así mi cuerpo. Esa parte no me gusta enseñar. ¿No te gusta enseñarla? Prefiero evitarlo. De hecho, a mi mujer le digo cierra los ojos. Bien, le haces bien. Sí, güey. Por la sociedad. Eres un consciente de la sociedad. Y por ella también. Porque yo le veo como le sé. Oye, pero no sería, digo, no sé. Estoy pensando y tampoco es estar como rascando la herida. Pero me parecería padre que alguien de cualquiera de estos buenos comediantes, buenos compañeros, me parece a mí que sea un padre de conocimiento. De repente, oye, vente conmigo de gira. ¿Estaría padre? Puede ser, pero... Entiendo que nos han invitado. Nunca me han invitado y yo jamás pido. Yo jamás pido. Jamás me vas a ver pedirte show. Nunca he pedido estar en un podcast. Aparte, no necesitas. La única vez que... No. La única vez que pedí estar en un podcast me tardé un chingo. Porque llegué con Alex Fernández, que tenía muchas ganas de estar en su podcast. Porque me cae muy bien y es un tipazo. Y llegué y dije, oye, ¿cuándo me invites? Es al único que le he pedido. Me dijo, ya no lo hago. Y yo, fuck. Fue la única vez, güey. Pero nunca pido. Y no es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de decir, pues, ¿quieren? Que estén, me invitarán, güey. Claro. Y si no, pues, mi vida sigue. Y no... Y ni siquiera luego muchas veces no están ni en mi mapa, ¿sabes? Una vez alguien me decía, ¿por qué nunca te vas de gira con tal y cual? Como por qué habría de, ¿no? Y ellos tampoco tienen ninguna obligación. Claro. Entonces, al final, una de las principales razones por las cuales yo me hallé tan bien en la Diablo Squad fue porque yo encontré amigos, güey. Y fue ahí donde yo dije, pues, aquí es gente bien neta. Y eso, en un terreno de tanta hipocresía, está dificilón de encontrar. Entonces, pues, tú sabes cómo soy yo, de pinche directote y duro ya la cabeza. Y creo que es parte de lo que me encanta de convivir con ustedes. Entonces, para mí, ir de gira con ustedes y estar con ustedes será... Es estar con mis cuates, güey. Entonces, eso me importa mucho más. ¿Sabes qué pasa? Yo no he escuchado, digo, salvo dos, tres roces que hemos tenido como familia, pero en el medio de la comedia, yo no he escuchado a alguien que diga, Gus no es bueno, no es buen maestro. Yo no he escuchado eso. Es más, creo que eres de los tipos más respetados en la comedia. Eso es algo que, la verdad, sí me infla mi eguito. Sí, porque creo que a mí tampoco me han llegado esos rumores. Yo siempre acepto públicamente que hubo una etapa en mi carrera, muy al principio, que no era bueno. Y lo digo siempre, digo, todos los... Yo creo que de los cinco o seis comisiones que grabé, solo hay uno que me gusta. Los otros, por favor, tírenlos a la basura. Bendito Dios, ya no los retransmiten. Y están bien difíciles de encontrar porque están bien malos, man. No se culpe a nadie, güey. Yo estaba muy chavito, estaba muy pendejo en esto de la comedia. Pero sí tiene de unos cinco años para acá, de unos seis años para acá, que dije, bueno, vamos ya a hacer esto bien. Y entonces le vamos a meterle la misma carne al asador que le meto a otras áreas de mi vida. Y desde entonces para acá he tratado de que haya un crecimiento constante. Como profesor, quizá me destaque porque puse a dar clases, güey. O sea, yo empecé a dar clases a los 17 como maestro de inglés. Y tuve un gran gerente académico. Te digo que la vida está llena de grandes maestros. Que se llama Manolo, un cubano, exiliado de Cuba, perseguido, que daba clases de inglés. Y tipazo, un tipo brillante que todo el tiempo estaba buscando las nuevas tendencias educativas. Y me hizo apasionarme por la educación. Bien. Entonces me gusta enseñar. Por eso yo creo que siempre he tenido como la buena fortuna de poder enseñar chido. Y ya de la comedia, sí un poco me he esforzado un chingo. Porque mi comedia sea indiscutible. O sea, que sea como de... No me puedes decir que no jalo, güey. No me puedes decir que no funcionó. Y creo que eso sí se me reconoce. Y lo agradezco mucho porque la escena ha sido generosa conmigo en ese sentido. Y a mí no me gusta meterme en pedos, güey. Si te fijas, yo... Y hubo un momento donde la escena era un meganito. Éramos muy pocos. Y como que quisieron meterme en su mar ahí de chismes. Y luego, luego puse un freno bien claro. Así como, en mi vida privada no te metes y cuidado. Entonces como que desde ahí marqué mi rayita. Y creo que se me respeta también porque yo he sido muy respetuoso en ese sentido.